Go, 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 go! Kira ha sido expulsada de la escuela. Lo bueno es que tiene el apoyo de Barbara Jean. Just be tough with her, Reba. It's the only thing her kind understands. Oh, hey there, Butterfly! Reba, a las 21.30 horas, Fox Domingo. Fox Martes. True Davies. True Davies es una chica como otra cualquiera. See this guy as soon as you can. Tell him I send you. It's a good job. Trust me, people would die for it. Pero esta noche... I'll be honest, most girls is as pretty as you that come here. Well, they're... they're dead. ...se dará cuenta... Very funny. ...que tiene un don muy especial. Help me. Ella puede cambiar en futuro. She's alive. Reviviendo el pasado. You're gonna die today, Rebecca. What did you just say? How could you know that? How could you possibly know that? Just trust me. You can't save them. Not me. And at this rate, probably not even yourself. Why do they come to me? Maybe because they know that you listen. Just realize. Never said thank you. El Isaac Dusku es... True Calling. Todos los martes a las 21 horas por Fox. Nosotros vamos a ir a la playa. Gael García Bernal. Diego Luna. Maribel Verdú. Si voy, las cosas van a ser a mi manera. Quítate la toalla. ¿Qué? Una película sobre el amor, la amistad, el sexo, el sexo y el sexo. Y tu mamá también. Estreno el domingo 18 de abril por Fox. La vida de una mujer. Moulin Rouge is my home. El sueño de un hombre. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Y el romance. It's over. Que cambiaría sus vidas para siempre. I don't want to pretend anymore. I want him killed. No. Moulin Rouge. A las 22 horas, Fox, miércoles. Fox, miércoles. Las calificaciones están mejor que nunca. You said anything above 85. Yeah, I did. Pero deja que veas por qué. Boston Public. A las 21 horas. Fox, miércoles. 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 Yeah, who's there? Hey, it's me. I forgot my key. Open up. Este doctor tiene un don especial. Yeah, anytime, ladies, anytime. Thank you. Puede comunicarse con los animales. You just gonna come up here on my balcony. Make an appointment. Eddie Murphy. You gotta do that. Sit down on the toilet. Dr. Doodle Doves. Oh! Oh, my. Woo! You sure you just had ice cream? A las 22 horas. Fox, sábado. The Wrong Hour, a Imagine Television. We never see you anymore, Michael. You're in prison, and I was here yesterday. I couldn't break away from the poker game. Llega la comedia sobre la familia que lo perdió todo. They're trying to cry. Y del hijo determinado a seguir adelante. Sir, is he gonna pull a muscle? I used to be able to do this. Cueste lo que cueste. That coat costs more than your house. She doesn't even have a house. Arrested Development. Todos los domingos, for a fox. Todos los días de su vida hacen cualquier cosa con tal de verte. Los Simpson, de lunes a viernes a las 20.30 horas, por Fox. A tragedia. It's gonna be okay. It's gonna be okay. One Trick Hill. One Trick Hill. La próxima semana, por Fox. H then, that looks. It's going to be okay. That looks great. You're not right now. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're not right now. ¿Y un extraño que les enseña a sacar ventaja de una nueva oportunidad? Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron protagonizan Leyendas de Vida. Es la historia clásica de la jornada de un héroe hermoso. Se cae en la oscuridad, y luego vuelve a la luz con la ayuda de un hombre espiritual. Este es un mito sobre la redentión, así que tienes que encontrar el personaje en el principio en necesidad de la redentión. El truco es encontrar tu swing. ¿Qué dijo? Pero has perdido tu swing. Todos quieren los paquetes de Bagley porque con esta promo todos pueden ganar. Tus hijos pueden llevarse miles de premios instantáneos y vos, comprando un paquete y presentando tres envoltorios vacíos, te llevas un paquete de sonrisas ópera o criollitas gratis. Uy, fuera, fuera, fuera. Por siempre, Cenicienta, a las 22 horas, Fox, Viernes. Dicen que solamente tienes que escuchar un sueño para explicarlo. La historia de un hombre que cumplió un sueño. Dígame su sueño, faraón. Y después otro. El dios habla y vive. Y otro más. Porque mucho antes de que naciera Freud, ya había alguien que interpretaba los sueños. José el Rey de los Sueños. A las 22.30 horas, Fox, Domingo. Hoy presentamos Las Hienas. Creí que Sandal ya estaría aquí. Entonces sería puntual. Nunca lo ha sido. Fox, Viernes. ¡Babe! Es la fiesta del año. Prometemos mucha música, mucho baile y mucha acción. Oh, hey, Angel's getting some. Good on you, mate. What are you doing with that? Hey, watch it, pal. Ángel. A las 22 horas, Fox, Martes. La vida de una mujer. Moulin Rouge is my home. El sueño de un hombre. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Y el romance. Tell him it's over. No. Que cambiaría sus vidas para siempre. I don't want to pretend anymore. I want him killed. No. Moulin Rouge. A las 22 horas, Fox, Miércoles. Paris Hilton y Nicole Richie cambian las comodidades de Beverly Hills. We totally can do this. We're gonna rock. Por 30 días en el campo. Sin tarjetas de crédito. Oh, my God. Sin teléfono celular. Y sin un centavo. Ahora, para sobrevivir, tendrán que hacer algo que jamás han hecho en sus vidas. Trabajar. Es el reality show más divertido. The Simple Life. Todos los miércoles a las 21 horas. Por Fox. Fox Viernes. Las calificaciones están mejor que nunca. You said anything about an 85. Yeah, I did. Pero deja que veas por qué. Boston Public. A las 21 horas. Fox Viernes. The Ron Howard and Imagine Television. Never see you anymore, Michael. You're in prison. And I was here yesterday. I couldn't break away from the poker game. Llega la comedia sobre la familia que lo perdió todo. Are you trying to cry? Y del hijo determinado a seguir adelante. Is he going to pull a muscle? I used to be able to do this. Cueste lo que cueste. That don't cost more than your house. She doesn't even have a house. Arrested Development. Todos los domingos por Fox. Fox Domingo. Kira ha sido expulsada de la escuela. We're losing her, Reba. Lo bueno es que tiene el apoyo de Barbara Jean. Just be tough with her, Reba. It's the only thing her kind understands. Oh, hey there, Butterfly. Reba. A las 21.30 horas. Fox Domingo. A las 21.30 horas. Salado, salado y tentador como una Rex. ¿Cómo no les vas a gustar? Sometete al sabor de una Rex. Y ahora las quesitas se llaman Rex. Disfrutalas a 35 centavos. Fox Domingo. Does it bother you, Jack, that your partner is going to die trying to save you? Prepárate para la sorpresa más grande. Now the guy is interested in the virus. Tendrás que verlo para creerlo. ¡No te hagas esto! 24. Seguido por otro espectacular episodio. A partir de las 21 horas. Fox Lunes. Fox Lunes. ¿Esperar. ¿De qué es? ¡No te hagas esto? ¡No te la pasas! ¡No te la pasas! ¿Cuál es el clima?